Una vez más, la Serenísima fue elegida la marca preferida de los argentinos. Por eso estamos muy emocionados. Estar primeros en el corazón de nuestra gente nos llena de orgullo, porque es el premio más importante que podíamos recibir. Queremos agradecer a todos los argentinos por este reconocimiento y por elegirnos todos los días desde hace 80 años. La Serenísima, la calidad.